Señor, que reina, que reina la tierra. Que reina, que reina la tierra. Arroz el sol, que reina la tierra. No me daña, mi señor. Se reina, que reina la tierra. Amén. 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 Aleluya. 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 Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Aleluya. 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 La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Aleluya.